Voy a pasar por alto cualquier observación sobre el texto. Voy a afincarme específicamente... Soy Juan Maciel. Me voy a remitir exclusivamente a la actitud que tiene que tomar carta abierta frente a la coyuntura. En un todo estoy de acuerdo con lo que escuché ayer a un hombre que no hizo ningún análisis de coyuntura, ni de nuestro país, ni de Bolivia, su país, ni de Latinoamérica. Ese hombre es Álvaro García Linera. Anoche estuvo allá en la facultad junto con Emil Sader. Y... Sí, no, pero yo voy a hablar de carta abierta. Si no tengo... No, no, no. Bueno, pero... Ah, del documento no tengo nada. Entonces... Ok.